¿Se te acabaron las ideas para esta cuaresma? Comienza mezclando polvo de chiles, cilantro, aco en polvo, pimienta negra, jengibre en polvo, albahaca, mayonesa, salsa inglesa y mantequilla fundida. Tomamos unas mojarras limpias y barnizamos con la mayonesa de chiles por ambos lados. Pasamos las mojarras a una cesta como esta y llevamos al asador con la brasa bien caliente unos 5 minutos por lado. No olvides barnizar las veces que lo desees para que no se pierda el saborcito. Nos tienen que quedar así de doraditas. Acompañamos con una ensalada y listo. Esta mojarrita al asador sabe... ¡Delicious!